... ...tenemos al padrino perfecto... ...señoras y caballeros, el gran Juan Luis Calero... ...por cierto, qué guapa estás... ...a una estrella canaria del deporte... ...es más Wiserna, claro que sí, claro que sí... ...una cámara oculta con maravillosos defendiendo a una niña con TDAH... ...es vergonzoso... ...eso es lo que le enseña, sí... ...deje tranquila a la niña y ya... ...si tuviera un poquito de educación... ...es medio frontal... ...y mucha verdad... ...¿tienes novio? ...sí... ...pero esto qué es... ...Gente Maravillosa, el lunes en Televisión Canaria.